Música Ya no vuelvas que hoy No hay perfume ni flor Y otro amor que acierra la puerta La que yo tenga abierta para tu corazón Llueve sobre mi corazón Lo que fue se llevó Lo mejor de mi vida Llueve sobre mi corazón Donde nace un amor Donde todo termina Llueve sobre mi corazón Lo que fue se llevó Lo mejor de mi vida Llueve sobre mi corazón Donde nace un amor Donde todo termina Llueve sobre mi corazón Llueve sobre mi corazón Llueve sobre mi corazón Llueve sobre mi corazón